El Gobierno de Castilla-La Mancha dará comienzo en los próximos días al proceso de concesión de 364 ayudas a otros tantos jóvenes de la región que el curso pasado participaron en las actividades formativas específicas del Plan de Garantía Juvenil. Se trata de unas subvenciones que el Ejecutivo de García Page concede a periodo lectivo vencido a aquel alumnado que ha participado en estas actividades y que ha cumplido con una serie de objetivos a su término, como pueden ser la participación activa en el programa, la obtención de la certificación en módulos, la obtención de alguna cualificación profesional o el haber conseguido el título de graduado en secundaria, entre otras. Y que mañana comenzaremos a realizar esas subvenciones que hacemos a 364 jóvenes de nuestra región que han apostado por una línea educativa que tiene que ver con la garantía juvenil y que les posibilita también esa formación en otro modelo educativo que es un modelo modular, valga la redundancia. Y que a partir de mañana esos 364 alumnos y alumnas de nuestra región recibirán esa aportación, esa subvención a la que tienen derecho en 64 proyectos y en 41 centros educativos en nuestra región. El curso pasado se llevaron a cabo un total de 64 acciones formativas de garantía juvenil en 41 centros educativos de la región. Estas acciones financiadas por el programa operativo tuvieron el objetivo de paliar el abandono escolar, así como proporcionar mayores oportunidades de empleo a los jóvenes de la región de entre 16 y 30 años que están fuera del sistema educativo o del mercado laboral. Todo esto lo ha dado a conocer la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, durante la colocación, a cargo del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Pagé, de la primera piedra del nuevo pabellón polideportivo de los institutos Octavio Cuartero y Virrey Morcillo. En su intervención, la consejera de Educación ha destacado que el centro deportivo en el que se ha puesto la primera piedra es uno de los 121 contemplados en la legislatura y es además una prueba clara del compromiso y la sensibilidad del ejecutivo regional con el deporte y con la mejora de la salud de los escolares. El Plan de Infraestructuras Educativas 2019-2023 contemplaba la construcción de 121 instalaciones deportivas por todo el territorio regional, de las que 16 son en la provincia de Albacete. Hasta la fecha del total de obras contempladas se han terminado 84, están en ejecución 26 y solo 9 en licitación. La región ya sabéis que hay una apuesta decidida en este plan de infraestructuras que tenemos diseñado para esta legislatura que viene a completar el plan de infraestructuras anteriores y que todo lo que corresponde a lo que son las infraestructuras meramente deportivas han supuesto y están suponiendo 23 millones de euros, con lo cual es un montante importante que habla de esos 121 proyectos en su conjunto de los cuales 84 ya están finalizados y solamente 26 están en ejecución y muy pocos, 9 son los que están ahora mismo en proceso de licitación. El nuevo pabellón polideportivo de Villa Robledo se ubicará en una zona del amplio conjunto deportivo que comparte el Instituto Octavio Cuartero con el Instituto Virrey Morcillo. Tendrá un coste de más de 725.000 euros y con su construcción se creará un edificio de fácil acceso, funcional, con mínimas necesidades de mantenimiento y de uso polivalente. Lo primero es que hoy venimos a poner la primera piedra de un polideportivo, un polideportivo que había sido un proyecto que ya llevaba mucho tiempo gestándose y que definitivamente ha visto la luz y es una realidad en este momento. Un polideportivo que tiene un coste de unos 750.000 euros aproximadamente y que dará cobertura educativa a dos centros, dos y esos que están próximos y que lo convertirá de esa manera con este servicio que hace conjuntamente en una zona escolar, en una zona educativa que viene a reforzar esas instalaciones y esos recursos que la Junta de Comunidades de Castilla de la Mancha pone al servicio de sus comunidades educativas. Básicamente el inmueble consistirá en un gran contenedor que albergará la pista deportiva donde se desarrollará la actividad principal. Dentro de este contenedor se situarán los servicios complementarios como son los vestuarios para deportistas y árbitros, servicios, duchas, aseos públicos y zona de almacén. En otro orden de asuntos la consejera ha destacado que en Villarrobledo se está licitando en este momento un nuevo centro de salud, algo que dice que refleja la apuesta decidida del gobierno de Emiliano García Pagé con el bienestar de los ciudadanos. Villarrobledo en este momento se está ya licitando ese centro de salud que también verá la luz y que será una nueva realidad. Por tanto una apuesta decidida en todo el conjunto de los servicios que tienen que ver con el ámbito social y con los tres pilares básicos del desarrollo de una sociedad que pretende ser una sociedad que va cada vez a una sociedad más de calidad.